10 de Pentáculo para ti Sagitario de mi vida y de mi corazón Sagitario, yo no sé, llega un momento como que no sé, te me pones así como a estar un poco distraído te me pones en una situación donde de repente vas a tener que ponerte las pilas porque el que no cuida lo que tiene, a pedirse queda y más que todo con esta carta hablas de inversiones, hablas de sentimientos pero también hablas de la salud entonces te enfocas demasiado en cuestiones que no valen la pena y a lo mejor esta pareja tarde o temprano te va a terminar traicionando o ya lo hizo y por eso es que tú estás así, asumiendo errores o errores que por un momento en tu vida cometimos los errores, los horrores de la vida que a veces cometemos y no nos damos cuenta pero bueno, yo creo que es cuestión de que ahora aprendamos un poquito más de la situación de la vida, de lo que nos pasa y también en cuestiones laborales a veces nos enfocamos tanto a niveles personales y por un momento la suerte pasa por un lado y no nos damos cuenta y yo consideraría con esta carta que la suerte te está llegando entonces vamos a decretar todas esas cosas buenas para que así llegue te liberas de un malestar, de un dolor o de algún tipo de problema a nivel de salud que en el día de hoy todo se va a resolver tienes bendiciones, espero que la asumas y más que todo decretes todo lo bueno que yo estoy seguro que va a suceder y que va a pasar en este momento sentimiento, amor, por favor no te olvides de eso yo sé que tú le colocas el amor y el sentimiento a todo lo que tú quieres hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior ¡Gracias!